Música Nuestro compromiso para el primero de mayo, seguir con la eficiencia y la calidad en el desarrollo de nuestro trabajo que es la producción de tabaco torcido. Los trabajadores de la empresa y los jóvenes en particular, estamos comprometidos con el primero de mayo porque Cuba vive y trabaja. Trabajadores de la fábrica, tú sigues ladito, apoyando el primero de mayo con eficiencia y calidad, porque Cuba vive y trabaja. Música